En la Ciudad de Buenos Aires el diagnóstico que estamos haciendo y que fue un poco lo que se dijo ayer en la conferencia de prensa es un diagnóstico de alerta porque lo que consideramos es que hay una especie de huida del Estado local en los barrios, sobre todo en los barrios de la zona sur de la ciudad en donde se han constituido verdaderos guetos o zonas segregadas separadas por una muralla material y también virtual del resto de la ciudad y que esta situación obviamente es una situación extrema, es una situación de presión y es una situación que si no se revierte va a implicar la profundización y la expansión de conductas reactivas y esto es lo que estamos tratando de evitar y por eso este mensaje de alerta de la Defensoría General. La Defensoría General en el patrocinio de los vecinos va a exigirle al gobierno del ingeniero Mauricio Macri que cumpla con los postulados constitucionales de integración de los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso se van a solicitar la apertura de calles, o sea trazas y ejecución concreta de calles que integren a los barrios, la circulación de al menos una empresa de servicio público de pasajeros de transporte que ingrese a los barrios, la remoción de la muralla de la basura, esto es esas montañas de basura que impiden pasar y el tema de igualar la capacidad lumínica del barrio al resto de la ciudad, o sea que tengan la iluminación, las luminarias con la misma intensidad que el resto de la ciudad. Con esos cuatro puntos solo damos un puntapié a la integración efectiva de los barrios. Vemos cierto grado de inacción del gobierno de la ciudad, nosotros hace un tiempito tuvimos la necesidad de hacer un planteamiento respecto a los daños causados por el temporal y hasta el día de hoy la presencia de la ciudad o del gobierno de la ciudad y de sus dependencias ha sido muy muy pobre, eso conspira con respecto a lo que debe ser el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la ciudad, con lo cual nosotros tenemos el deber de hacer eficaces las normas a través de nuestra actividad y nuestra gestión. Yo siento que este gobierno tiene determinadas prioridades en las cuales la atención de las necesidades de los sectores más necesitados no está dentro de las primeras actividades a encarar o problemas a resolver. Es importante contar con las mismas posibilidades que cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires. Nos hemos enterado de una propuesta, creo, que se está elevando con relación a que haya una calle, una calle iluminada que atraviese la villa, que un colectivo pueda entrar, etc. Bueno, eso es algo que nosotros hace mucho venimos también proponiendo y en realidad la verdadera urbanización no es solamente entendemos que abrir calles, también la verdadera urbanización o como nosotros la llamamos integración urbana es que la villa que tiene una cultura propia y una cultura que debe ser respetada, comparta y se integre con el resto de la ciudad.